¡Muy buenas retrohománicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Atma Retro Games y aquí tenemos gameplay de CoreGraphs. Bueno, la mini, que realmente es la TurboGraphs o la PC Engine, la PC Engine, como la queráis llamar. Y bueno, aquí hay una burrada de juegos, catálogo americano, catálogo japonés y bueno, vamos a darle caña aquí al juego de hoy. Esperemos, por supuesto, que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal, por supuesto, que lo compartáis en redes sociales, que bueno, además de que os lo podéis decir en comentarios si es una gran consola mini o es un juegazo, ¿qué os ha parecido el gameplay? Porque es verdad que hemos visto muchos comentarios de es un juegazo, sí, pero el gameplay, ¿qué os ha parecido? El juego, ya sabemos que sí, que es un juegazo o que es una mierda de juego, el que sea, porque cada uno tiene ahí su opinión y la suelta, ¿no? Lo importante es el gameplay, o sea, que os guste el gameplay o no, eso es lo que podéis poner en comentarios, ¿no? Y nada, por supuesto, os animamos a que os paséis por... Bueno, Atma Games creo que hicimos ese unboxing también. Hicimos un directo, hicimos un directo de esta consola mostrando la consola en sí, o sea, abriendo, haciendo ese unboxing, mostrando el mando, que de hecho lo tenemos por aquí, es una pasada, a la hora que es una maravilla, y, bueno, haciendo ahí algún pequeño gameplay en directo de alguno de los juegos que están aquí incluidos. O sea, por supuesto, os animamos a que busquéis PC Engine, Atma Games, ¿no? O CoreGraphs, Atma Games, y lo vais a encontrar sin problemas. Así que nada, sin más dilación, vamos con el gameplay, que gracias por supuesto por vuestro apoyo, por darle a me gusta, ¿eh? De verdad que se agradece mucho. ¡Vamos allá! Victory Run, ¿eh? Del 89. Venga, vamos a darle caña. A ver, el nombre, pues ADM, ¿no? De Atma. Perfecto. Eh, elige las partes. Bueno, pues vamos a ir poniendo... Más o menos igualado. Suspensión, detracción, de velocidad, cambio de marchas también, motor... Venga, así mismo. ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¡Oh! Ahora, mira, ¿y eso qué es? ¿La Torre Eiffel? Yo creo que será en Japón, a lo mejor, ¿no? Vete a todos, a ver. ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Qué guay, ¿no? ¡Oye, espera! ¿Tengo que cambiar de marcha, a lo mejor? Pues no lo sé. Bueno, la verdad que aquí... No tengo ni idea. Esto es para frenar. Claro que no tengo ni idea, ¿eh? ¡Ah! Que ahí tenemos como el cambio de marcha. ¡Ah! ¡Ya lo vi! Segunda. ¡Claro! ¡Claro! Vale, ahora vamos ahí en segunda. Lo que... ¡Ah! Hacia abajo. Vale, vale, exacto. Es hacia arriba y hacia abajo el cambio de marchas. Vale, vale, vale. Ya lo pillé. ¡Oh! Me costó pillarlo, ¿eh? ¡Uf! No se ve nada. ¡Vamos, va! Cuidado ahí que vamos a toda la pastilla, ¿eh? ¡Oh! ¡El motero! Hombre, si esto fuera a rat-rat, me iría cargando ahí a los moteros, ¿eh? Los que tengan nada en contra de los moteros, ¿eh? ¡Uy, va! ¡El camión de la basura! Cuidado. ¡Ja, ja! ¡Increíble! Hombre, hay que tener en cuenta el año de este juego, ¿eh? El año del lanzamiento de este juego. Y ahora el atardecer, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos a 160 kilómetros por hora, eh! ¡Wow! ¡Maravilloso! ¡Uy! Oye, ¿cuándo llegaremos a la meta? ¡Ah, bueno, por cierto! Ahí queda... Cada vez menos tiempo, ocho segundos. Ahí va, qué armada. ¿Llegaremos a un checkpoint o algo? ¡Ah, no, no! Eso es negativo. Ah, pues no sé. O son varias vueltas. No tengo ni idea, ¿eh? Es que ahí pone 50, 49. Va bajando. Es verdad. Eso también va bajando. No sé. No tengo ni idea. ¡Uy! Ya es de noche. ¡Qué chulada! ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado! El taxi. Bueno, taxi, camión de la basura, el 4x4 y la moto. ¡Je, je! ¡Qué guay! ¡Vale! ¡Wow! Pues es que no recuerdo si éste lo llegamos a traer en ese directo que hicimos especial, ¿no? De la Core Grafx Mini o de la Pissing Giant Mini, jugando a varios juegos. O sea, unboxing y jugando a varios juegos. ¡Uf! ¡Qué armada! ¡Ah, vale! Claro, tengo que bajar de marcha. ¡Oh, pero ya no tengo tiempo! ¡Oh, qué armada! ¡Game over! No sé qué me pasó y yo no podía... ¡Ja, ja! ¡No podía reducir! ¡Qué armada, ¿no? Hombre, venga, vamos a reintentarlo. Esto hay que reintentarlo porque si no... Esto no puede quedar así, ¿eh? Venga, venga. Yo creo que ya tenemos algo de... Algo de cabeza, ¿eh? Venga, vamos allá. Ahí, cambiamos de marcha. A ver, ¿cómo era? Hacia abajo, vale. Es que era hacia abajo. Hacia abajo es para subir. Y hacia arriba es para bajar. Vale, vale. Es que le estaba dando mal. Está al revés. Es que es a la inversa. Vale, cuidado con la moto. ¡Oh! Ahí tengo que cambiar. ¡Oh, cuidado! A ver si consigo esquivar. ¡Oh! Que me tiene ahí... Entre la espada y la pared, ¿eh? Vale, yo creo que ya vamos al tope de... De marcha. Hay que bajar para volver a acelerar, ¿eh? Vale, es que ahí está la complicación. Vale, entonces lo que nos interesa es el tiempo de... De arriba, realmente. ¿Por qué? Bueno, no, no sé ya. ¿Por qué? Ah, claro, para quedar seguro... Bueno, no sé, ahí pone como de segundo. Ah, para quedar en... En cera posición, realmente. Luego en primera posición o en... O en segundo, claro. Tenemos que... Que terminar en un tiempo concreto. Bueno, pues tenemos que apurarnos, amigo. Ah, la verdad que es eso. Los shoot'em up no son los míos. Los juegos de conducción tampoco. Pero bueno, que a ver... Aunque no se me den bien... Yo les doy caña, ¿eh? Aquí no... En Atma Games no... No somos reacios ahí a... A jugar a juego. En absoluto. Disfrutamos de cualquier género. Por muy mal que se nos dé. Tanto Fátima como yo, ¿eh? Que habrá gente que diga... ¡Oye! ¡Bien, Adrián! Hombre, pero Fátima también está por aquí, ¿eh? Fátima también está ahí dando el callo. Vale. Bueno, ahí se hace noche. Claro, es que no quiero ver... ¡Uy, va! No quiero ver cómo llevamos de tiempo. Tampoco vamos muy bien. ¿Qué ha pasado? ¡Acelera, hombre! ¡Acelera, que nos queda poco tiempo! ¡Vale, hombre! ¡Venga ahí el...! Estoy... ¡Ah, vale! Es que tengo la manía ahí en la cabeza de que... Para cambiar de marcha... Hacia... Hacia adelante, ¿no? Es hacia arriba... Y en realidad es hacia abajo. ¡Uf! ¿Cómo iba ese? ¡Venga, 220 y pico kilómetros por hora! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Hombre! ¡A algún sitio tenemos que llegar! ¡Pues no, no! ¡Ja, ja! ¡Yo no he conseguido mandar! ¡Venga, vamos, vamos! Que esta tiene que ser la buena, ¿eh? Esta tiene que ser la buena. ¡Oh, ahí va! ¡Oh! ¡Qué mando... ¡Qué mandoble me acabo de mandar! ¡Venga, acelera ahí! Que hay que cambiar de marcha. ¡Ahí, bien! ¡Tercera! ¡Oh! Es que, claro, chocarse... Implica... Que te freden en seco. Bueno, ya, tú... ¿Qué armada tenemos que cambiar? A ver si en segunda podemos... No, es que te obliga. Te obliga a primera, ¿eh? Te obliga a primera y luego realmente a tercera. ¡Venga! Bueno, ahí vemos el arco del triunfo, ¿no? En la parte de la izquierda. El atardecer maravilloso. ¡Wow! Bueno, aquí es espectacular, ¿eh? Bueno, aquí estamos girando mucho, ¿no? Hacia la derecha, ¿o qué? No sé. Ahora mismo parece... ¡Ah, vale, vale! Esto ya va cambiando. No hay coches ahora mismo. No hay tráfico. ¡Qué maravilla! Pues eso será la torre Eiffel. Ahí se ve un coche, ahí a lo lejos, ¿eh? Bueno, una moto y un coche. Un camión, ¿no? El camión de la basura. Se hace de noche. Uf, el camión de la basura va por el carril del centro. Eso no lo puede ser. ¡Ay, no había cambiado de marcha! ¡Merluzo! Vale, 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 vale. Que no había cambiado de marcha. Eh, cuidado, eh. Uf. Despacito ahí. En los cambios de rasante no se ve nada. Qué barbaridad. Este coche va más lento que el camión de Manuela. ¡Uy, va! ¡No! ¡Buah! Pero así es imposible llegar a ningún sitio. ¡Buah! Game over otra vez. ¡Ja, ja! El tercer game over del gameplay. Y hasta aquí estas pequeñas impresiones. Peleñas impresiones de este juego. Bueno, lo podéis encontrar aquí en la CoreGraphs Mini. En la Pacing Giant Mini. Que la verdad que es una maravilla. Es una preciosidad. El mano también. La verdad que nos parece una consola mini muy chula. Muy completa. Y de verdad la recomendamos totalmente. Ya la recomendamos en su momento. Cuando hicimos el vídeo, bueno, este directo de unboxing y gameplay de alguno de estos juegos. Nuestra intención es traer el gameplay de todos los juegos de esta CoreGraphs Mini. Y esta Pacing Giant Mini al canal Retro. Entonces esperamos que los apoyéis. De verdad. Esperamos que le deis ahí un me gusta fuerte. Que estéis pendiente del vídeo. Eso la verdad que se agradece muchísimo. Sabemos que hay personas que ignoran los gameplays. Que odian los gameplays. Entonces para esas personas de verdad. Bueno, pues ni siquiera. Ni siquiera un saludo, ¿no? Por supuesto un saludo. Un fuerte abrazo para todos los retroatmánicos. De verdad. Auténticos. Así de corazón. La gente que disfruta. ¿No? De los videojuegos. Que ven los gameplays. Y que valora el canal. Bueno, tanto Atma Games como Atma Retro Games. Que es este el caso. Y esperamos por supuesto que sigáis disfrutando, ¿no? Con todo el contenido que estamos trayendo. Tanto Atma Games como Atma Retro Games. Todavía queda muchísimo. Muchísimo contenido por traer. Cada vez más. Y esperamos que lo disfrutéis a tope. Gracias por darle me gusta. Por suscribiros al canal. Por compartirlo en redes sociales. Por haber llegado hasta el final del gameplay. Y ya sabéis que aquí en Atma Retro Games hay video lunes, miércoles y domingo. Y en Atma Games, video centrado, ¿no? En contenido actual en juegos y sistemas actuales. Video todos los días a las 4 de la canaria. No dejéis de jugar. No dejéis de vivir. Yeah.